Finalizó la vigésima tercera edición de los Juegos Nacionales Universitarios. Luego de cinco días y con la participación de más de 2.500 estudiantes de todo el país, terminaron de manera exitosa los vigésimo terceros Juegos Nacionales Universitarios. Durante ellos, los estudiantes tuvieron la posibilidad de compartir experiencias y vincularse unos con otros en un ambiente de compañerismo. De manera simultánea, también se realizó el primer Seminario Nacional Deporte y Prácticas Físicas en las Carreras Universitarias para la búsqueda de acuerdos que permita debatir la necesidad y conveniencia de la aplicación sistemática de prácticas físicas y deportivas en todas las universidades del país. Hemos tenido el orgullo de ser los huéspedes de este evento, que ha tenido récord de participación en cuanto al número de universidades, 33 universidades presentes, y bueno, una cantidad de 2.700 alumnos participando. Esta práctica deportiva no solo tiene esta expresión competitiva nacional, que es un poco la cara visible, sino que es una práctica generalizada en la formación física, en la formación integral de nuestros alumnos, entendiendo que hay una gran preocupación hoy en día en el sistema universitario por esta formación en valores, formación transversal, formación integral, que nos haga mejores personas para comprender mejor el mundo. Varios rectores acompañaron a ser visible la necesidad del deporte en las universidades nacionales y la conceptualización del deporte como un derecho. En este sentido, esta reivindicación que venimos planteando muchas universidades, la mayoría de las universidades nucleadas en el Comité Técnico Deportivo y los secretarios de Bienestar nucleados en la red de secretarios de Bienestar, un poco de hacer visible esta necesidad de incorporar no solamente la actividad física y recreativa, sino también el arte y la cultura como ejes de formación integral en los alumnos. Y un poco los Juegos Nacionales consolidan distintas experiencias de distintas universidades y esta reconceptualización que se le está dando al deporte es muy importante para nosotros en las universidades. La idea de estos Juegos es la culminación de un proceso, si se quiere. Cada universidad tiene distintos desarrollos en el área de deporte. Deporte, recreación, actividad física, digo, con las características que asume la autonomía de cada universidad y cómo lo desarrolla. Y trabajan durante dos años y esta es la culminación de un proceso, estos Juegos. Es un encuentro que excede lo deportivo, es un encuentro que es de integración, de compartir experiencias, de socializar, ¿no? Y de conocer, es una oportunidad única de encontrarse de todos los puntos del país estudiantes universitarios para construir un colectivo, ¿no? Digo, esta es la manera de integrar, digo, es como poner en valor lo que se hace en deporte en cada universidad. Digo, esta es la manera de integrar, digo, es como poner en valor lo que se hace en deporte en cada universidad.